Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa que el Poder Judicial del Estado tiene para todos ustedes. Los días martes y jueves en punto de las 9 de la mañana. Nos da mucho gusto que a través de Spotify, YouTube y Facebook nos estén sintonizando. Y el día de hoy vamos a tratar temáticas muy diferentes a las que hemos abordado. Para ello nos da mucho gusto recibir a la doctora Gabriela Belén Gómez Torres. Muchas gracias Gaby por estar aquí. Ella es una excelente académica que conozco de muchísimos años, pero además que ha estado muy involucrada en temas tanto cuestiones socioemocionales como de adicciones. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de todo y de lo que está haciendo porque realmente es muy interesante toda esta temática en la que te has venido involucrando. Gaby, ¿quién es Gabriela? ¿Cómo es Torres? A ver, cuéntanos Gaby Belén. Bueno, muchas gracias por coincidir de nueva cuenta, por considerarme y por permitirme compartir un poquito de lo que hago. Bueno, yo soy de formación inicial psicóloga y mis posgrados los he realizado en educación. En el área de educación, una especialidad en formación de formadores, la maestría en educación y últimamente fue el doctorado en educación también. En algunas instituciones públicas y privadas. Pero, bueno, esta formación me permite en algún momento trabajar en dos secretarías hermanas, desde mi punto de vista, que es la Secretaría de Salud y a través de un consejo independiente que se dedica a la prevención. Allí estuve trabajando por cerca de una década. Sí, de acuerdo, que hicimos cosas bien interesantes. Sí, ahí coordinaba lo que era la, en el Estado, la campaña, había, generalmente hay campañas nacionales de prevención. Sí. Y entonces tienen sus encargados y encargadas, este, coordinadores estatales. Y me tocó estar ahí cerca de una década que fue como llegué precisamente al área de, de prevención. Y... Que decíamos las, perdón que te interrumpa, las semanas de salud en el Poder Judicial. Y durante todos estos años nos estuviste apoyando y colaborando de muy de cerca para atraer todo el mundo de, de las posibles adicciones que se pudieran estar dando y, y cómo darlas a conocer también, ¿no? Sí, hacemos colaboración precisamente con material e información. Que algo de lo que me parece rico, hablando de la otra Secretaría en Mana, que sería la Secretaría de Educación, es cuando se vinculan para, para entender que el bienestar de la comunidad genera bienestar en la educación y en otros, en otros ámbitos. Sí. Y entonces, esa formación, como te comentaba, en algunas instituciones públicas y privadas como, como el ITES o como ICIDE, en donde nos conocimos, pues me ha permitido también transitar en el área de formación de profesionales, de la educación y de la prevención. Y actualmente, este, me dedico, colaboro con la reforma educativa en educación normal, en el área de formación ética y ciudadana, y también en el área de la prevención, sobre todo en la formación para América Latina de profesionales de prevención. Pero hay un punto muy importante que ahora trabajamos, estamos haciendo promoción de lo que llamamos prevención basada en evidencia científica. Esa parte me parece importante porque México ya tiene un camino recorrido importante y aportaciones que pueda hacer al mundo. Pero sobre todo es importante porque hemos, actualmente, ahí, que era parte de lo que quería compartir contigo, en el 2015 llega a nuestro continente lo que se llama el Currículum Universal de Prevención. Y este currículum surge tras reunirse expertos de todo el mundo y expertas de todo el mundo en materia de prevención y atención de las adicciones. Y en el área de prevención lo que hace es recoger la evidencia científica de las últimas tres décadas y analizarla para generar lo que en OMS y en Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas, se llama estándares internacionales de prevención. Entonces, la idea es que los Estados miembros de estos organismos internacionales, cuando hagamos prevención en distintos ámbitos, judicial, comunitario, escolar, familiar, sigamos esos estándares mínimos para que nos permitan, uno, identificar qué de nuestras prácticas puede ser, ya tenemos nociones de que pueda ser efectivo, pero también cuáles tenemos que corregir. Por ejemplo, en el país, en distintos ámbitos, hablemos por ejemplo judicial, educativo, comunitario, hay una práctica que buscamos ahora ya erradicar lo más posible que es el uso de testimoniales como un recurso de prevención. Llamar a personas que están en conflicto de uso de sustancias, por ejemplo, para que cuerten su experiencia a menores de edad o a otras personas que están iniciando en el consumo, no solo no previene, a veces hemos, gracias a los avances científicos que tenemos actualmente, nos hemos dado cuenta que a veces genera un efecto que a veces genera un efecto que en psicología llamamos diatrogénico, que en materia común es, se genera incluso a veces mayor malestar que el bienestar esperado o consecuencias adversas. Entonces, es una práctica que yo quiero compartir contigo porque es muy común, llamar a personas que se han recuperado de un consumo de sustancias para que compartan su experiencia. Si bien es un fenómeno o una circunstancia emotiva, ahora sabemos que no ayuda a prevenir porque los mensajes que se otorgan pueden ser paradójicos. Pueden ser equivocados, a cualquiera puede salir de esto, ya vivimos y mientras tanto a lo mejor puedo continuar, etc. Entonces, sí es muy interesante. Además, me imagino que con toda esta evolución que ha habido, han encontrado una serie de adicciones de todo, tipo, ¿no? Ha de haber un catálogo impresionante. Sí, justo cuando nos contactábamos te decía que también actualmente a nivel global está habiendo un movimiento muy importante e interesante. Es una coalición internacional donde participan instancias como OMS, OEA, ONU y los gobiernos de estos organismos. Sí, porque están preocupados por el avance que ha habido últimamente en factores de riesgo psicosociales, entre ellos el consumo. Pero hemos identificado que hay un avance como un progreso más rápido que genera índices de malestar, incrementa los indicios delictivos, deserción escolar, problemas económicos en todos los países. Entonces, esta coalición global está convocando a gobiernos e instancias públicas, todas, de todos los países para que se sumen en la formación de profesionales en materia de prevención y de tratamiento. Yo estoy sobre todo en el área de prevención. Pero algo que me parece sumamente importante es que se busca que sea equitativo y que cualquier municipio o secretaría, sea en el ámbito o instancia, podría participar de manera gubernamental, sea municipal, estatal, federal, de cualquier orden. Y lo interesante aquí es que la formación es a partir del Currículo Universal de Prevención en distintos ámbitos. Los más enfatizados son el comunitario o tú que haces en la barra matutina también hay formación para especialistas en comunicación. Otra es en el ámbito laboral, escolar, familiar y a nivel ambiental, a nivel de políticas públicas también. Que México me parece que Latinoamérica es uno de los países que ha avanzado, por ejemplo, a partir de las reformas que hubo en la ley para el control del tabaco y el reglamento del tabaco. Y algo importante de esto es que esta coalición lo que pretende es como advertir de las amenazas del consumo de algunas sustancias sintéticas. Claro, ahora con el uso del fentanil. Y está poniendo en la mesa de discusión también otras conductas que pueden desarrollar estos patrones, ¿no? Como, aunque no directamente, se tiene ya como factor de riesgo esto que hay sobre el uso desmedido de redes sociales o dispositivos tecnológicos en la infancia y adolescencia. Y la higiene del sueño, por ejemplo, que está perdida. Es un daño impresionante que también el tema del teléfono celular ahora, ¿cómo incide? Y la adicción que está generando, gracias como a estos evidencia, nos hemos dado cuenta también que lamentablemente este tipo de fenómenos no son aislados. Y están en suma con fenómenos como pobreza, como violencia, como otro tipo de conductas adictivas, como a los medios o los videojuegos, la tecnología. O a enfermedades como la depresión, por ejemplo. Ludopatías, el tema de la compra ahora por internet que se ha vuelto adictivo, ¿no? También es a partir de la pandemia que creo que todo el mundo acudimos a medios electrónicos para hacernos llegar de provisión o XY, ¿no? También de llegarnos a más tecnología, no teníamos una computadora o los niños un celular para poder continuar con sus clases y demás. Y de allí se vino una cascada de necesidades y que te convierten en un esclavo del celular y de la tecnología, ¿no? Sí, y yo agradezco, por ejemplo, aquí la labor que tú haces también de promoción en La Barra porque un elemento del que ya tenemos conciencia desde hace tiempo es que este tipo de formación profesional, de prevención, de atención, tiene que ser intersectorial. Porque entre más componentes y más niveles ambientales nos participamos en un municipio, en una comunidad, en un país, pues tenemos como mayor posibilidad de construir lo que entendemos como sistemas de prevención. En primera instancia, un sistema nacional de prevención y después pensar, así como los órdenes de gobierno, en distintos niveles de ese sistema como brazos que nos permitan hacer ramificaciones, pero insisto yo ahora, gracias a los avances, partiendo de la experiencia científica que ya tenemos, de lo que funciona y de lo que no funciona, ¿no? Y hablando de esos avances, conozco que recientemente estuviste en Brasil, ¿a qué fuiste exactamente y cuál fue todo lo que te traes de allá? Sí, bueno, me ha tocado a partir de la pandemia, un poquito antes, colaborar con instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos y de Colombo Plan, que es otro organismo similar, que en nuestro continente están promoviendo tanto la coalición como el currículum universal de prevención. Entonces, recientemente me invitaron a hacer formación de un cuadro de profesionales, de expertos y expertas en materia de prevención escolar. Y también me ha tocado trabajar vía remota con colegas de otros países, como puede ser Colombia, Paraguay, Panamá, Ecuador, México, desde luego. Tres, una serie de países en América Latina. En América Latina, Chile también, que estamos uniendo como esfuerzos para que estos estándares internacionales de prevención sean primero socializados y después viene el desafío de cómo los interiorizamos en nuestros países, como México, Brasil, Colombia, todos los países que son Estados miembros puedan pensar en hacer como un análisis de cómo estos estándares pueden orientar sus sistemas de atención, de alerta temprana, que es algo que todavía nos falta fortalecer, por ejemplo, en el país, de canalización y también de prevención y atención. Entonces, eso es lo que me ha tocado hacer recientemente. Ahora que fuiste, eso fue lo que estuvieron valorando. ¿Y cómo lo aplican acá en México? Bueno, la idea sería, lo hacemos algunas personas de manera particular a través de consultoría, pero también te decía cuando fui miembro del consejo, que es una institución que ahora me parece que está en fusión con salud mental, la mayoría de las secretarías tienen también como un área que se dedica a la prevención, ¿no? Sí, sí, cómo no, claro. Entonces, ¿cómo lo estamos aplicando en el país? A mí me parece que también México es uno de los países que ha aportado a nuestra región, porque ya tiene como una historia de investigación, por ejemplo, ¿no? Esa es una. Otra manera es con la red de atención primaria que tenemos de prevención y con los programas preventivos que tenemos en las distintas secretarías. Bien. Solo ahí el desafío que yo encuentro es que tendríamos que analizar críticamente si nuestros programas y campañas están basados en esos estándares o hay algunos puntos que tenemos que cambiarlos. Te doy un ejemplo. En el ámbito laboral o escolar, ahora ya sabemos que las charlas aisladas, si bien dan información, no generan prevención o cambios conductuales regularmente porque tienen que ir acompañados de una serie de programas. Y sabemos, por ejemplo, que los programas que ya generan evidencia es cuando tú reúnes a la comunidad en un periodo de por lo menos de 10 a 12 sesiones. O sea, programas que están en bloques de 10 a 12 sesiones, a veces con una semana o 15 días de diferencia, donde hay un seguimiento, son más efectivos a solo dar información a través, por ejemplo, de papelería o de folletos. Entonces, yo creo que en el país estamos avanzando en, primero, identificar esos estándares y segundo es que me parece que cada vez más secretarías o dependencias tienen la posibilidad de levantar la mano para participar de este movimiento global. Claro, claro. Gaby, desde tu óptica, ¿cómo ves tú a futuro el tema niñez? Porque sí es algo yo creo que muy preocupante, ¿no? El futuro que les espera y conforme a lo que has estado observando, ha tenido la oportunidad en tus diferentes instancias, ¿cómo ves esta cuestión? Y sobre todo, ¿cómo prevenir a quienes nos están viendo, padres de familia, maestros y la sociedad en general, que puedan decir, oye, hay esto? Y también, ¿dónde pueden consultar contigo si es que tienes alguna red social, consultoría y demás para poder acudir contigo en algún momento? Gracias. Yo pensaría que en este tema de prevención de riesgos psicosociales, lo primero es que las familias y la población, como entendamos que hay instancias oficiales. Por ejemplo, ahora no lo tengo conmigo, pero lo podemos consultar. Si tú gustas, está por ejemplo la llamada línea de la vida, ¿no? De gobierno federal. Y también en el Estado se encuentra con centros de atención primaria en adicciones. Entonces, lo primero yo creo que si alguna persona de nuestra comunidad o familia está presentando una situación de riesgo, tendría que primero acudir a una instancia oficial, porque ahí es donde México también cuenta con ciertos lineamientos, leyes, normas, que demandan a quien da servicios públicos y privados, que sigan ciertos patrones mínimos de atención. Entonces, lamentablemente en el país tenemos también sitios que no están autorizados, que no siguen las normas. Y ahí tenemos el pan de cada día en los noticieros, que nos damos cuenta de personas que están en lugares equivocados, que no cumplen con las normas, que están clausurando espacios o que fueron maltratados o que X, ¿no? Sí, entonces yo creo que ese es el primer paso. El primero es acudir con profesionales de la prevención, de la salud, porque también ellos y ellas hacemos como una valoración para ver si... Porque hay casos que no requieren, por ejemplo, internamiento, ¿no? O sea, solo con atención ambulatoria es suficiente. Otros, en cambio, sí lo requieren y la voluntad, tanto de las personas como de la familia, no es suficiente. Entonces, necesitan otro tipo de ayuda y acompañamiento. Y respecto a la niñez, sobre lo que tú me preguntabas, a mí me parece que tendríamos que trabajar en diversos riesgos, no solo el consumo, ¿no? Uno que a mí me preocupa sobremanera es las violencias, los distintos índices de violencia que tenemos. Entonces, yo creo que también tendríamos que acudir en auxilio, también a instancias oficiales... Correspondientes, claro. ...sobre el seguimiento de patrones de violencia, pero sobre todo prevenir, porque el consumo está asociado a distintos riesgos. O sea, no... A veces incluso es la consecuencia, no necesariamente el origen de algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, si hay hambre, entonces a veces puede haber consumo. Si hay violencia, puede haber consumo. Si hay peligro de deserción escolar, puede haber este consumo. Para cada uno, sí. Entonces, yo diría que aunado al elemento de mirar las instancias oficiales, yo invitaría a que todas las personas también acudiéramos como a atención psicológica, a atender nuestra salud mental, así como hacemos nuestros chequeos médicos cotidianos, pensaría también en salud mental. Y el otro es aceptar, pues, que estos tiempos son cambiantes, que la niñez tiene información, por ejemplo, a cosas que nuestra generación... No, nunca la pensamos jamás, dimensionamos. Entonces, yo creo que el aceptar eso va a implicar que nos eduquemos y eduquemos a la niñez en el manejo de dispositivos, de información, de protocolos de actuación. A mí me parece que eso es como muy importante. Actualizarlos, porque también ya algunos ya quedaron obsoletos, porque esta humanidad cambiante nos ha ido orillando a tener que hacer esto, de cambiar. Sí, y ahora, por ejemplo, con la pandemia que estamos atravesando, que no está claro si la hemos superado o no, yo creo que ese bicho nos recordó. Mira, yo creo que no la hemos superado, porque me dijeron que no era COVID, pero, híjole, no, qué difícil. Son mutaciones, ¿no? Son, yo creo que ya una cosa cada vez más complicada, claro. Entonces, ahí yo creo que este bicho nos recordó que somos una especie dependiente de nosotros, vulnerabilizada, y que también vulnerabilizamos otras especies, ¿no? Como hacer conciencia del trabajo en red, a mí me parece como importante. Claro. Y atender, insisto, como otro... Yo creo que una apuesta grande es la educación. Yo creo que... Totalmente. Y pensar la educación, desde luego, escolarizada y la no escolarizada, pero ahí pensaría en la época que vivimos, qué herencia científica tenemos y qué podemos aprender de esa herencia cultural, también, desde luego, pero sobre todo científica, para identificar lo que sirve y lo que no sirve, o no es que no sirva, sino lo que no es efectivo. Claro. En materia de prevención, como estos elementos que yo te digo de actuar con violencia, también hay gente que en su desesperación piensa que restringir económica, físicamente, a sus familiares, va a tener un efecto positivo. Mayor control, claro. Y no es así el de no acudir a testimoniales o utilizar, por ejemplo, en medios de comunicación a figuras como rockstar, deportistas, también sabemos que no es efectivo para hacer campañas de prevención. Y yo invitaría, pensando en las personas... A ver, explícanos por qué no es... Perdone que me quede aquí. ¿Por qué no es lo máximo? Antes... Para que la gente lo entienda. Antes lo usábamos porque creíamos que era una manera en que llamaba la atención. Y así fue. Futbolistas, cantantes, deportistas, pero en la documentación que tenemos, luego hay personas, ellos y ellas también son seres humanos. Así que a veces tienen historias de vida que los llevan a riesgos. Totalmente, claro. Entonces, luego ahí se enfrentan la niñez y la juventud como a mensajes paradójicos. Si él lo hizo, porque yo no... Ajá. O se asocia con riqueza, poder, en esos idearios culturales, ¿no? Excelente. Entonces, esa parte, yo creo que es súper importante. Y te decía que como para ir finalizando estos elementos del servicio público, independientemente de la función que estemos jugando, si es directiva, si es de implementación, si es a nivel de políticas públicas, yo creo que México tiene una plataforma muy grande y Jalisco, desde luego, a mí me parece que tenemos mucho potencial para trabajar también a partir de los datos que generamos. Pero que no sean solo datos de evaluación que los hacemos inicialmente, sino que los sigamos pensando y construyendo para evaluar antes de que hagamos nuestras intervenciones, hacer intervención y evaluar, ver qué resultados estamos generando. Yo creo que ahí es donde Jalisco... Nos falta un poquito. Nos falta, sí. Este sistema de evaluación que nos permita dar cuenta de si lo que hacemos es efectivo o no. Claro. Híjole, Gaby, pues yo quisiera seguir platicando de estos temas. Realmente me parecen muy interesantes, muy importantes seguirlos haciendo énfasis a la sociedad. Sin embargo, el tiempo ya se nos terminó y a nombre del magistrado Daniel Espinoza-Licón, darte las gracias por aceptar venir a compartirnos esta experiencia. Esta experiencia interesante, fresca, que nos traes desde Brasil, desde esta última cumbre en Brasil y que quedas invitada cordialmente a que cuanto vengas a compartirnos las novedades y demás, pues estamos muy contentos de escucharte y tienes aquí una puerta abierta en el Poder Judicial, como siempre. Muchas gracias y encantada de hacer sinergia. No, al contrario, gracias a ti, gracias a todos ustedes por seguirnos y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias. Buen día. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.